Hola, buena tarde, mi nombre es Marzol, estoy haciendo el curso en el SENA de alimentación sostenible. Aquí tengo, vamos a realizar el taller de compost, entonces aquí tengo ya toda mi desperdicio de la cocina. Aquí los tengo, bien picaditos, acá tengo el tarrito con los orificios y aquí está la tierra. Entonces, así lo estoy realizando.